¿Sabías que nuestros recursos naturales son limitados? Para estar sano, debes hacer un consumo responsable. Reduce. Si no lo necesitas, no lo uses. No compres comida para llevar si puedes comerlo en el lugar que lo compraste. Evita empaques de un solo uso, como el licopor o el plástico. Usa bolsas de fibras naturales o canastos cuando hagas tus compras. Reduce el uso de bolsas plásticas. Reutiliza. Si está en buen estado, lo puedes volver a usar. Eso lo puedes aplicar con botellas, cubiertos o recipientes plásticos. Lo mismo con bolsas plásticas si no tienes alternativa. Compra en plazas de mercado o tiendas de barrio, que no te vendan frutas o verduras sobre empacadas. Así, ahorras dinero, consumes alimentos frescos y generas menos desechos. Separa tus residuos en casa y busca alguna organización que los procese en tu barrio. Siempre habrá alguna dispuesta a recibirlos. Para estar sano, debes mejorar tus hábitos y cuidarte. Alcaldía de Bogotá.